¡Ay, amiguitos, amiguitos! ¡Ay, amiguitos, amiguitos! ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, amiguitos! Y yo pregunto esta noche, los titis llegan de cero... A ver, a ver, a ver, a ver... De cero... Vamos a ver, vamos, los titis, de cero a veinticinco... Ya, no se hagan los locos... ¿Eh? ¡Mano para arriba a los titis, los titis! ¡Mano para arriba a los titis! No quiero que nadie de protocolo me levante la mano, caballero... Los temas... De veinticinco... A cien... ¡Mano para arriba a los temas, los temas! ¡Mano para arriba a los temas! Pero, señoras y señores, da igual... No importa el titis, no importa el tema... Lo que importa es el corazón, el ser humano... Lo que importa es cuánto y cómo te quieren... No sé yo... Yo le hice un coro a los titis, la mano... Y le hice un coro a los dedos... Escucha, hijo mía... Afección, no me cae... A mí me tienes que querer con bomba... Si no me quieres, te tiro para tocar... A mí me tienes que querer con bomba... Si no, yo me llevo a pasillo de contra... A mí me tienes que querer con bomba... Si no me quieres, te tiro para tocar... Si a mí tú no me quieres, te tiro para tocar... Si no me quieres, te tiro para tocar... Si no, yo me llevo a 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 tocar... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!